La idea es realizar un taller a nivel municipal con la colaboración de la provincia y un disertante especializado en el tema de exportación, como introducirlos en este tema nuevo que para Maipú no está bien desarrollado y que los jóvenes tengan una amplitud y los productores y emprendedores tengan una amplitud de lo que demanda el mundo, qué es lo que se quiere, qué problemas podés tener. Y bueno, es una forma de acercar este taller a Maipú para que todos tengan el acceso gratuito. Yo pertenezco a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría General de la Gobernación, y estamos desarrollando en el interior de toda la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años, pero últimamente un poco más marcado, estos talleres de exportación, laboratorios PYMES, lo cual es lo que se propone el organismo es difundir la temática exportadora y ofrecerle a las PYMES y a los microemprendedores un camino posible, información básica o a veces especializada, respecto de cómo poder hacer negocios de exportación. En este caso estamos viniendo con dos disertantes que van a, digamos, abordar un planteo primario respecto de qué es exportar y cómo llevarlo adelante. Mi nombre es Lionel Paredes, yo soy especialista en comercio exterior, consultor de empresas PYMES, y bueno, el idea acá es dar una charla a todo el público, al auditorio, ya sea estudiantes, empresas, PYMES, empresas exportadoras o no, o mismo al que está en su casa y quiere crear un producto y llevarlo a exportar. La idea es que salgan de la charla con una visión, con un conocimiento de cómo exportar un producto, sería el ABC exportador. Y cómo pasar de ser emprendedor a exportador. Por ejemplo, el municipio es muy fuerte con el tema de miel, bueno, hay muchos países que requieren la miel, de hecho, yo he exportado muchísima miel para mercados como Alemania, Italia, Francia, miel, o sea, más envasada, productos gourmet, y hay mucho mercado que le pueden dar valor agregado a un producto muy, o sea, de la zona, y, o sea, poderlo sacar al mundo, y encima se paga bien, y además generar fuentes de trabajo. Sí, nosotros estamos, a través del laboratorio PYMES, estamos visitando diferentes localidades, con el fin de hacerlo más masivo, que todos los ciudadanos sepan de que hay condiciones que son mucho más favorables, llegar con un lenguaje que no es técnico, para que todos se sienten identificados, porque todos en nuestra casa seguramente pensamos en una habitación, cómo hacer para salir adelante, cómo ganarnos en buena ley un mango y llevarnos a nuestra casa. La idea es transmitir que esto es el 1% de transpiración, 1% de inspiración y 99% de transpiración. O sea, tratar de que las ideas lleguen a la mayor cantidad de personas, cuestión de poder llevarlas adelante, y tenernos a nosotros para contarles aciertos y errores que tuvimos en algunos emprendimientos, para que no vuelvan a caer en esas cosas, y saber que hay una secretaría que está apoyando esto, para que sepan que no están solos, y ante cualquier proyecto pueden consultarnos, para que cualquier duda que tengan, lo puedan evacuarlo, y saber que también está la Intendencia de Maipú, bueno, que sepan que hay herramientas que están al alcance de la mano que antes no había. Mirá, siempre en lo que es comercio exterior, lo mejor es capacitarse, no lanzarse solos, porque justamente está el municipio, está la provincia, y bueno, o sea, que es un respaldo que los puede asesorar justamente, y acompañar a lanzar su producto al mundo. Bueno, es eso, más que nada. La idea, como dijo Horacio, es sin tecnicismo, que todo el mundo lo entienda, y por eso la charla es inclusiva, y pueden venir desde estudiantes, empresas, pymes y emprendedores.